Amigas y amigos, estoy muy contento, sé de confesar, porque hay un gran número de mujeres y hombres que confían en Herubiel, que confían en que Herubiel Ávila continuará con los proyectos que hoy se han impulsado en el Estado de México y confían en que pienso en grande como ustedes. Yo voy a dar una seria lucha para que el agua que se extrae del Estado de México y se va al Distrito Federal, gradualmente se quede en el Estado de México porque no podemos ser, no podemos ser candil de la calle.